www.eldeportivo.com.co Luis Fernando Muriel, un delantero que ya lleva varias temporadas en el fútbol italiano, que fue digamos que una de las promesas comparado incluso con Ronaldo y que hoy por hoy pues digamos que no atraviesa por su mejor nivel. Definitivamente no funcionó en la Sampdoria y ahora suena para el Torino, equipo que lo quiere. Tal vez sea su última oportunidad, tal vez sea ya digamos que ese equipo en el cual o despega o despega para no quedarse en promesa del fútbol italiano. Muriel, un jugador con grandes condiciones, pero que no ha podido digamos que dar ese salto de calidad del cual tanto se necesita para tener éxito en el fútbol europeo.